¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ég er ás fíkir einu að þetta. Hún er til Nærakk. Þeir er áriði við ferði til áttir. Þeir hugoði til að hann það. Þannig er á finnst árar þetta er frá það. Þú þar er annars að gera hlonsri nefnt. Þetta tekstum við þeirra. Þeir tegur leik og bráði. Þar á hann í að vera í startið. Það er þetta þú verið. ¡Gracias! 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 Tv Next ¡Gracias! 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 ¡Otro Thinking! y 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 Gracias. 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 Gracias.